¿Te has dado cuenta lo rápido que la tecnología ha avanzado en las últimas décadas? Antes los celulares eran muy grandes. Ahora caben en tu bolsillo y son smartphones. Antes los televisores ocupaban mucho espacio en la sala. Ahora son televisores slim. Antes las computadoras eran de escritorio. Ahora en su mayoría son portátiles. Pues en Danfoss nos hicimos esa misma pregunta y quisimos desarrollar una nueva línea de unidades condensadoras que cumpliera con las nuevas tendencias tecnológicas. Que a la vez fuera fácil de instalar, de reducido tamaño y silenciosa. Te presentamos Optima Slim Pack, la unidad condensadora que Danfoss ha desarrollado pensando en el futuro. Y sabemos que como técnico en refrigeración identificas perfectamente qué necesita tu cliente. Ten por seguro que Optima Slim Pack puede ser instalada en una tienda de autoservicio, en un cuarto frío o en un pequeño restaurante. Optima Slim Pack es silenciosa, lo que te quita una preocupación de encima al no tener que considerar la molestia que el ruido genera con decibeles que están por debajo de un día lluvioso. Es pequeña y la puedes instalar prácticamente donde sea. Sí, se puede instalar en la pared o en el techo y no tienes que pensar en el costo de un cuarto de máquinas especial para la unidad. Además puede estar a la intemperie porque está fabricada con material anticorrosivo. Está diseñada con un agradable color blanco, pensando en que sea combinable con los colores de la tienda del usuario, que sea discreta y estética. Con su tecnología de microcanales que se construyen en Danfoss, México, se asegura un adecuado consumo energético reduciendo gastos de operación y sobre todo reduce el impacto hacia el medio ambiente. Optima Slim Pack es la solución del futuro en unidades condensadoras hoy. Danfoss, ingeniar el mañana es hacer más con menos.